¡Hombre número 2! ¿Qué tal estás? Bien, bien. Gracias por invitarme. De acuerdo. Bueno, no se te olvide. Lo primero que tienes que hacer es... El cinturón de seguridad. Eso es. La seguridad ante todo. De nada. Por cierto, bonito coche. Ah, sí. Bueno, gracias por haberte fijado. ¿Es un Cadillac del 57? A mí desde fuera me parecía más un 600. Bueno, un 600, un Cadillac... ¿Qué más dará? El caso es que funcione, que arranque, que nos lleve a nuestro destino y sobre todo que nos ayude a cumplir nuestro cometido. Pues también es verdad. Bueno, a trabajar. ¿Has escuchado la última canción de Gunther? Ah, sí. Esa que dice la de... No, 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 no pantalones... ¿Me has pensado así? Parece... Parece que finalmente ha decidido salir del armario. Sí, menudo culito que gasta. Porque la verdad, ni metáforas, ni nada. Totalmente explícita la canción. Sí. Estaba hablando de frutas tropicales. Parecía que era una campaña a favor del consumo de frutas tropicales. ¿A que sí, verdad? De todas formas, la sociedad últimamente parece que en ella todo gira en torno de las frutas tropicales. Frutas tropicales por aquí, por allá, todo es una gran fruta tropical. Pues a mí no me gustan nada las frutas tropicales. Por cierto, con fruta tropical nos referimos a los penes, ¿no? Sí, ya sabes que nos referimos a los penes. Mira por confirmar. ¿Contacto contigo Bob? Sí, por paloma mensajera. Ah, típico de Bob. Clásico. Ya sabes que el viejo Bob nunca falla. Oye, creo que nos están siguiendo. Pues ahora que lo dices me he dado cuenta yo también. Un coche con las lunas tintadas... Sí, la verdad que voy a tener que intentar despistarlos. ¿Maniobra 7-12? Sí, 7-12. Pues creo que estamos llegando a nuestro destino. Sí, eso parece. Parece que estamos llegando. Y también parece que hemos despistado al coche. Sí, parece que lo hemos despistado. Aquí estamos. Pues nada. ¿Hacer el trabajito? Sí. Tú lo has dicho. No, 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 no. Gracias por ver el video.